Al rescate de precios bajos. Suavizante, suavite, el de 850 mililitros, varios aromas, 10.90, ¡qué brato! ¡Qué brato! Gracias por continuar en su canal de noticias UTV, le saluda con gusto Aranzasú Álvarez. A continuación le voy a presentar las noticias más importantes de este día. El Mexicali, 23 personas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, que eran resguardadas por cuatro personas, fueron rescatadas por la Policía Estatal Preventiva. El operativo se llevó a cabo en la colonia Hidalgo, donde autoridades migratorias contaban con información sobre la presencia de indocumentados que se encontraban en un domicilio a la espera de ser trasladados hacia Estados Unidos. En el lugar fueron detenidas cuatro personas quienes se dedicaban a cuidar a los indocumentados. Los exalcaldes de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada y Mexicali serán demandados por el líder de los burócratas Miguel Oseguera por la retención de cuotas al Istecali, lo que ha ocasionado que pensionados no reciban su dinero. Estamos hablando de Pancho Pérez Tejada, estamos hablando de Pelayo, estamos hablando del exalcalde de Rosarito, el de Tecate y el de Tijuana inclusive. Porque, sí señor, sí señor, porque se nos estuvo diciendo de una manera constante que había la intención de hacer el pago de ese adeudo que Tijuana tiene. En el caso de Mexicali, ellos tienen por lo menos un adeudo de aproximadamente unos 600 millones de pesos. En el caso de Ensenada, tienen un adeudo de por lo menos 300 millones de pesos. En el caso de Tijuana, el adeudo va un poco más allá de los 200 millones de pesos. Tras realizar un recorrido por la zona del fraccionamiento El Soler, donde se han registrado deslaves, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, Roberto Sánchez, afirmó que se tomarán medidas correctivas para evitar que se prosiga la caída de tierra sobre la avenida Internacional. Hay un problema ahí de tipo pluvial que ya se está corrigiendo y la distancia que hay entre la zona peligrosa hacia la cimentación o hacia el desplante de la bodega es aproximadamente 60 metros, por lo que no corre peligro la edificación. No es suficiente, de todos modos se está revisando, por si es necesario reforzar esa obra de protección, se va a hacer. Hasta aquí la información en UTV Noticias. Lo invito a visitar los diversos espacios informativos UTV Canal 124 Digital por Cable, 1470 La Voz de la Gente y Unirradioinforma.com. Mi nombre es Aranzasú Álvarez. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!